Levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor levanto mis manos aunque no tenga fuerzas aunque tenga mil problemas. Unidos en oración. Oh Dios amado hoy es viernes el 2 de mayo de este año que nos has regalado en esta vida que nos has obsequiado en este día que nos has prestado y en este mundo que nos has creado para para que gocemos y nos preparemos y aprendamos a ser hermanos y hermanas y por eso te entregamos todo te entregamos nuestro ser te entregamos nuestras vidas te entregamos Señor nuestros pecados para que los perdones te entregamos la enfermedad para que nos dé la salud te entregamos el miedo para que nos dé seguridad te entregamos la falta de fe para que aumenten nuestra fe te entregamos nuestras familias para que las cuides te entregamos nuestros hogares para que los bendigas te entregamos a nuestros seres queridos para que los protejas nos entregamos cada uno de nosotros a ti para que nos cuides nos bendiga durante este fin de semana alabado y bendecido sea tu nombre Señor porque eres grande porque eres poderoso te damos gracias por esta semana que termina y te encomendamos el fin de semana que ahora comienza bendícenos cuídanos y protégenos por Jesucristo nuestro Señor Amén y la bendición de Dios Todopoderoso que sobrepasa todo entendimiento Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén que pasen un feliz y bendito fin de semana Amén levanta las manos al cielo conmigo repite Señor levanto mis manos aunque no tenga fuerzas aunque tenga mil problemas silen shield lista que prevete silencios tanyczas para siempre Amén que veras las manos al cielo conmigo repite Señor levanto mis manos porque no tenga fuerza ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video